Cada vez que estamos aquí pues es una fecha menos y bueno, como también está todo decidido y vienen gente nueva a probar, que de eso se trata, pues la rivalidad está a tope, competencia al máximo y lo que hay que hacer es, cada vez que se viene aquí, aprovechar al máximo el tiempo que se está y seguir aprendiendo, seguir creciendo y madurando este equipo. El pasado en el fútbol queda ahí, pero pasa también rápido, lo mismo que los éxitos. Y ahora lo que hay que centrarse es en esto, en a preparar los partidos que se nos vienen, que yo creo que se están consiguiendo partidos importantes y el primero es Inglaterra y es un rival muy duro, es una prueba de fuego de lo que nos podremos encontrar ahí en Holanda y habrá que sacarlo con nota para tener buenas expectativas de aquí al campeonato. La afición de Guadalajara seguro que está con nosotras, el campo estará perfecto y con muchas ganas de ir y que haya el mejor ambiente posible para que el fútbol femenino siga creciendo y siga atrayendo a gente.